Tú eres mi Dios y te adoraré Tú eres mi Dios y te exaltaré Quiero sentir tu gloria en mí Te quiero adorar En tu presencia estás Quiero el derramar de tu gloria Quiero el derramar de tu gloria Quiero el derramar de tu gloria Tu chequina gloria Quiero el derramar de tu gloria Quiero el derramar de tu gloria Quiero el derramar de tu gloria Tu chequina gloria Queremos sentir Quiero sentir Tu gloria en mí Tu gloria en mí Te quiero adorar En tu presencia estás Quiero el derramar de tu gloria 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 Tu chequina gloria Quiero el derramar de tu gloria